Dedico la última colaboración del año para hacer un recuento, breve, sobre los libros que más me gustaron. Comenzaré por la última publicación del Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, Capitalismo Progresista es el título, aportación muy oportuna a que explica las razones del desencanto mundial sobre el libre mercado, sus riesgos y las posibles soluciones. La disculpa pública que realizaron el gobierno y congreso de Coahuila a la comunidad china por el genocidio de más de 300 asiáticos ocurrido hace 110 años en Torreón, me motivó a volver a leer La Casa del Dolor Ajeno de Julián Herbert, donde se narran con detalle los lamentables sucesos. Vale mucho la pena su lectura. Leía a mis hijos Alicia en el País de las Maravillas de Carlos Luis. Les encantó conocer los pormenores de la historia, aunque creo que yo la disfruté más que ellos. También disfruté intensamente la narrativa del México rural del ayer hecha por Ignacio Manuel Altamirano en su Navidad en las montañas, así como la descripción de Cuba por esas mismas épocas en la perspectiva de Julio Travieso Serrano en su novela histórica llamada El polvo y el oro. El español Arturo Pérez Reverté me atrapó con dos de sus títulos que más he gozado por su contenido histórico, su misticismo cultural y lo espléndido de su prosa, La tabla de Flandes y el club Dumas. Javier Sierra nos lleva a un recorrido alucinante, guiados por el maestro del Prado, en ese emblemático Museo de Madrid. La explicación del origen y el mensaje cifrado en obras que van desde Frangélico y Rubens hasta Goya y Velázquez, son alimento puro para el acervo cultural. Son épocas de estar en paz y en familia. Abrevemos de la experiencia y el conocimiento de los grandes sin salir de casa. Que sea uno de nuestros propósitos para este 2022, que dicho sea de paso, les deseo sea el mejor año de todos. Te saluda tu amigo Enrique Martínez y que tengas un muy feliz año nuevo.